Juan José amigos, un gusto saludarlos desde Zacapu, Michoacán, comentarte que el Partido de Acción Nacional está buscando fortalecer a su militancia, esto de cara a los próximos comicios del 2021, de esto nos informa el presidente del Comité Municipal de Acción Nacional, José Manuel Méndez. Pues mira, una de las quejas principales de la militancia era pues que no se les hacía caso inclusive en la última administración panista que no se les volteó a ver, vaya, a la mayoría de los militantes que ya tienen más de 20 años en el partido, más de 20 años trabajando en cada elección y pues desde ahí empezó el compromiso de nosotros, de decirles que en esta ocasión como a este evento fueron invitados, a todos los demás van a ser invitados también y recuperar la confianza de la ciudadanía para el partido. Si bien sabemos que en Zacapu estas últimas elecciones se fijan más por el personaje que encabeza el partido que por el mismo partido político, nosotros queremos generar esas dos opciones, el partido político de confianza y el candidato de confianza para así salir unidos y dar una buena batalla en el dos mil veintiuno. Entonces el ambiente químico de cara al dos mil veintiuno, ¿cómo estará trabajando Acción Nacional para volverse a reubicar como uno de los partidos a vencer en las próximas campañas electorales? Mira, de entrada tenemos que ser un partido internamente sólido, internamente fuerte, que tengamos de dónde agarrar para explotar ahora sí todos los recursos que tenemos internos y así dar una buena imagen externamente, no caer en lo mismo de antes, no ser los mismos de antes, tenemos que renovar todo esto. Ayer nos decía, me comentaba un militante del partido, el buen amigo Rogelio, ella me decía, tienes mucho trabajo por delante. Le digo, pues sí, ya sabíamos a lo que llegábamos, a lo que le tirábamos, pero seguimos con la mira puesta en el dos mil veintiuno para trabajar con todo lo que tengamos. Pero eso sí te digo, tenemos que ser muy responsables de nuestras acciones para poder decirle a la ciudadanía que somos un partido bueno. Aquí mi información, Juan José, un gusto saludar desde Zacapo, Michoacán, Moisés Barbosa y Alfredo Guante.